Ante la difícil situación que se vive en Chiapas y Oaxaca, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que continuará en las dos entidades para supervisar personalmente los avances de la labor que se ha desplegado. Aliviar a la población con la reconstrucción de sus viviendas. Y aquí yo he hecho un llamado a toda la población y lo vuelvo a hacer. Es momento de ser solidario con la gente de Chiapas y de Oaxaca. Recordemos lo que les dije ayer, somos una sola familia, somos México, todos somos México. Y ahí tenemos hermanas y hermanos que lamentablemente pasan por momentos de dolor, de tragedia. Durante la entrega de infraestructura carretera Gilotepec primera etapa en el Estado de México, el jefe del Ejecutivo recordó que el sismo del 85 dejó dolor. Sin embargo, este terremoto también abrió una herida. Nos ha dejado pérdida de vidas humanas. Hasta ahora 98 personas han fallecido. Pero junto a ello, muchas personas perdieron su patrimonio y perdieron sus casas. Otras casas están tan deterioradas que habrá que derruirlas. Hoy todo el gobierno, prácticamente todo el gobierno, los titulares de la gran mayoría de las dependencias del gabinete del gobierno de la República, están allá en Oaxaca y en Chiapas, que son los estados que mayormente resultaron afectados. Y estamos trabajando para llegar a atender a la población en estas necesidades básicas que tienen. Estamos trabajando, censando para saber y cuantificar objetiva y realmente de qué magnitud son los daños. Y tercero, emprender de inmediato la reconstrucción. A las grandes empresas les vuelvo a reiterar esta convocatoria. Esas empresas constructoras, las empresas que han trabajado para los gobiernos y no necesariamente para los gobiernos que están en el sector privado y trabajen y hacen obra pública en el ámbito privado, es ocasión también de prestar una mano generosa, una mano solidaria y apoyarnos a la reconstrucción. Creo que si logramos tener un gran frente de distintas constructoras edificando y reedificando donde hubo devastación, muy pronto Chiapas y Oaxaca estarán de pie. Hago este respetuoso llamado para que así ocurra en los próximos días. Finalmente, el presidente Peña Nieto expresó que la fuerza destructiva de un sismo es menor cuando la fuerza de la unidad de los mexicanos es mayor. Con información de Araceli Rivera, Notimex.